nos encontramos acá en sobre ruta nacional número 9 a la altura de san roque departamento de humahuaca que tenemos a 5 kilómetros al norte está este humahuaca estamos entre humahuaca y uquía en un corte que venimos ya casi un mes por el reclamo que todo jujuy sabe cuál es el reclamo y arriba nuestros derechos o arriba la huipala nosotros venimos participando somos del tercer malón de la paz más que nada este repudiar todo esto no lo que lo que dice el gobernador el señor gerardo morales donde también este nos nos culpa se llena hablando de mentiras en donde nosotros este no nos culpan por muchas cosas que retenemos ambulancias retenemos la plata que va a los cajeros al banco el servicio de salud nada de eso todo vehículo oficial la ambulancia todo no se retiene se da el paso normal pero también queremos remarcar que nuestra lucha es esta digamos es la reforma porque nos perjudica un montón nos va por nuestro territorio por nuestra agua y bueno que esto este nos va a perjudicar mucho en las generaciones que vienen no entonces este es nuestro nuestro malestar nuestro nuestro nuestra lucha que caiga esta reforma y bueno eso más que nada también repudiar los las detenciones los perseguidos a los comuneros dirigentes que son prácticamente estamos pasando una dictadura en estos momentos o en estos tiempos de democracia sí gracias a dios está llegando turismo y esta temporada invernal estas dos semanas o estos 15 días de de vacaciones estamos nosotros totalmente flexibilizando el el círculo va el circuito de de da la circulación de vehículos porque también no es importante que que entre el turismo a nuestra a nuestra localidad a nuestro pueblo a nuestro jujuy que que mantiene no que el de esa tradición es la cultura nuestro paisaje el jujuy es muy bonito muy hermoso y no nada que ver este que nosotros estamos obstaculizando que no entre el turismo al contrario e e estamos este en eso no de que el turismo llegue por supuesto tendrá algunas pequeñas demoras por ahí eh pero no eh se está repartiendo este unos folletos donde se explica el 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 motivo de nuestra de nuestra lucha que estamos en la ruta no este eh no me quiero meter mucho en la política pero eh es que nosotros como jujeños o como argentinos eh veamos ¿no? nuestra realidad eh lo que estamos pasando acá en Jujuy y esto que sirva también para para un poco ver ¿no? porque puede pasar lo que estamos pasando en Jujuy también lo puede pasar en nuestro estado nacional mi no hay agua hay agua que lo vayan de algún agua ¿no hay agua? Gracias por ver el video.